Bienvenidos como siempre Rosaneos a un nuevo video de Noticias AC Milan la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes y hoy tenemos un nuevo video como siempre muy lleno de información sabrosita sobre el AC Milan por lo cual comencemos con todo este video y arranquemos con todos señores papuchos y papuchas dejando el jazz el like que eso ayuda un montón para que el video siga teniendo mucho apoyo y también el canal y pues vamos con la información suculenta del día de hoy y es que por ejemplo Sandro Tonali está en el equipo ideal de FIFA de la semana por su gran rendimiento con el Milan, también por ese gol que pudo convertirle al Atalanta y pues muy bien que tenga este gran reconocimiento Sandro que es algo ya internacional porque para mí se lo merece un jugador que seguramente con el pasar del tiempo y de su carrera va a ser muy respetado por el mundo del fútbol tenemos esta imagen de las afueras de San Siro previa a Italia-España que al final perdió el equipo italiano y pues como sabemos estaba ya generando una gran atmósfera en contra de Donnarumma que al final se dio en el partido con muchos pitidos y que seguramente le afectaron pero al final en Italia por ejemplo se habla mucho de que la culpa de la derrota es en gran parte del público por andar pitando a un jugador propio por lo cual tiene sentido, creo que fue un error y que seguramente se entiende el tema Donnarumma que está todo mal lo que hizo y lo que sea pero no tiene que ver nada con el tema del Milan e Italia por lo cual creo que es mejor separar las cosas, al final Italia perdió y pues bueno es lo que hay creo que al final no fue algo positivo y que se puede haber ahorrado para otro momento esperemos que ahora si acabe el tema un poco Donnarumma por un buen tiempo gente porque se habla cada 5 días de algo nuevo y ya estoy cansado de siempre que sea como que el mismo tema repetitivo pero al parecer todos los caminos nos llevan al mismo lugar gente les recomiendo mi canal Pirlo Prime que informo como aquí las noticias pero en vez de aquí como es solamente el Milan allá es de todos los equipos del mundo todo el fútbol europeo e internacional resumido en un video por lo cual ve ya mismo a suscribirte, tienes aquí abajo el link o también puedes ir a buscar en Youtube Pirlo Prime Paolo Scaroni y en general mucha gente del Milan si no todo el mundo habla sobre el tema Scudetto que el Milan lo puede ganar esta temporada y pues digo nuestro presidente que es cierto que hay que perseguir los sueños yo también sigo las ambiciones de los jugadores y del entrenador soy un hombre de negocios y en el presupuesto de este año está la clasificación a Champions si nos clasificamos como primeros será mejor obviamente haciendo un poco alusión a quedar campeones y es algo que ya también se ha hablado tanto de directivas, jugadores y todo el mundo y me parece bien que se hable y que se crea pero tampoco ya de venderlo tanto a la media porque creo que también como que generas una expectación que a lo mejor si después no consigues pues el tifo, la gente, se molestará bastante por lo cual creo que hay que ir con humildad el Inter le ha jugado bien esta carta de ir callado y al final ganar pues al final lo que vale es ganar si después estás toda la temporada jugando bien y ganando pero los últimos partidos los pierdes y no eres campeón pues de nada sirvió por lo cual prefiero que se ahorren estas palabras que se lo crean pero de una forma más interna y no tan pública vamos con el tema de los lesionados en la actualidad de los jugadores de la Semilán por ejemplo tenemos el tema de Giroud que ya está bastante mejor y que el fastidio en la espalda ya ha pasado domani o mañana o el sábado se va a entrenar en grupo seguramente Ibrahimovic también está yendo bastante bien posiblemente lo veamos de vuelta contra el Elas Verona en cuanto a Krulish y Bakayoko se está ya intentando ponerlo otra vez bien a nivel físico por lo cual esperemos que puedan volver lo antes posible sobre todo es interesante ver a Krulish y Bakayoko que no lo hemos visto casi nada en la temporada y que son dos jugadores que desde el punto de vista de defender y de marcar nos pueden ayudar a muchos a cerrar partidos cuando el Milan esté ya arriba del marcador información o también un poquito de humo gente y es que medios españoles informan que el Milan estaría interesado en Samuel Umtiti este jugador campeón del mundo con Francia y mira, a ver, no es un mal jugador pero es que viene de unos últimos tiempos muy turbulentos y negativos la verdad que es un jugador que me emocione y que es verdad, tampoco está mal como una posible ficha de recambio pero creo que es algo totalmente no imposible pero que es humo porque o sea, tiene un salario mega alto que no se quiere bajar y que el Barça le ha pedido bajarse así que tampoco creo que venga el Milan a cobrar dos millones por lo cual creo que es más humo o venta de humo en España para poderlo sacar del mismo Barcelona que de verdad se quiera ir el jugador pero bueno, no es un mal jugador la verdad, es cambió del mundo por Dios siendo titular pero creo que es un momento ya pasado y que el Milan está para otras cosas como para darle, por ejemplo, espacio a Gambia, a Calulú y a los jóvenes del Milan tenemos la comparación del partido 7 o sea, de la fecha 7 en Italia de este año y del pasado y vemos al Milan que en la pasada temporada tenía en este mismo momento 17 puntos siendo líder y en este año ya tenemos 19 por lo cual tenemos 2 puntos más que el año pasado en cambio, el año pasado estábamos de primero este es de segundo porque como sabemos va el Napoli con paso perfecto 21 puntos de este partido lo cual es algo increíble y bueno, veremos cuando todo se mantiene así o se va todo más igualando o sea, al final el Napoli se logra mantener lo cual es bastante improbable ya que siempre ha parecido que el Napoli va a pelear la liga y luego como siempre se cae por unas formas que no tienen mucho sentido creo que va a ser una serie muy peleada y que seguramente va a haber sorpresas con la Roma de Mourinho el Inter nuevo que han creado y bueno, el Milan también que está en un gran momento y que tiene sueños muy grandes vamos con la actualidad del estadio y es que como sabemos el alcalde de Milano fue reelecto para poder ser alcalde aquí por lo cual el proyecto como que se da continuidad gracias a esto y también hay otras cosas como por ejemplo que hay algunos problemas porque la parte del Inter la gente de Suning que son los dueños del equipo interista como que no están muy bien económicamente para afrontar un proyecto de esta magnitud pero al parecerse como que ha conseguido una especie de inversor privado que pueda pagar la parte del Inter para que todo se pueda hacer el Milan ya está por su parte bastante bien y si no se puede hacer con el Inter pues se hará de forma individual veremos al final que pasará hay planes para el 2025 poder ya tenerlo más o menos hecho y bueno hay que ver como va todo es un tema muy complicado por mucha gente incluida y pues es un desastre en cuanto a ponerse de acuerdo pero ojalá que se pueda dar porque por más allá de que el Sencillo sea hermoso y sea mágico también hay que pensar en la digamos economía de los equipos para que se puedan nuevamente aumentar los ingresos y eso también aumenta la calidad de fútbol que se ve día a día el Corriere de los Sport informa que el Milan va a ejecutar la acción de compra por Brahim que es algo bastante para mí que era obvio el tema es que no informan cuándo por lo cual no sé si será en breve o será ya una vez que pasen los dos años creo que está bien hacerlo lo antes posible porque así Brahim se siente ya nuestro al 100% y que un poco se enamore del Milan porque si es verdad que su sueño es brillar en el Madrid pues es bastante complicado retenerlo pero ojalá que se pueda quedar y que el Milan pues si es no sé innecesario pues mantenga a Theo también y a la gente que Brahim quiere y está cómodo pues son jugadores que nos pueden dar mucho y que están muy jóvenes por lo cual pueden seguir mejorando y llegar a niveles inesperados también tuvimos el partidazo de Francia en la remontada del equipo galo con un golazo para el 3-2 en el 90 de Theo Hernández que le dio pues la victoria y el pase a la final al equipo campeón del mundo y bueno Theo la verdad que mete un gol como los de siempre en el Milan un buen bombazo de contra y obviamente se ganó pues la tapa de las portadas de este partido y bueno gente Theo ya se ha convertido en un jugador recontra importante en el mundo gracias a él y al Milan y pues sí que mucho miedo por ahí de la gente de que digamos se lo puedan vender o venga el City o el PSG ofrezca un millón de millones en plan billones de billones y el tema es que es verdad o sea ya se ha llegado a un nivel que se está ya discutiendo si es el mejor o no lateral izquierdo del mundo junto con Robertson Guerreiro entre otros el tema es que puede que lo sea y seguramente sobre todo el PSG porque es francés lo quiere el jugador está muy feliz en el Milan tampoco puedo descartar que no se vaya a ir de aquí a 6 años pero creo que por lo menos 1 o 2 años se queda seguro en el Milan después ya veremos qué pasará tiene contrato pero si es verdad que el Milan se debería poner ya en lo antes posible a comenzar a renovarle a Teo a Leao a Benacer que son jugadores que tienen mucho mercado y también mucho nivel para grandes equipos vamos con un saludos para los papuchos que me han sido en mi Instagram un saludo para el señor Carlos Henao para Juan Carlos Ballesteros para Jonathan de León y Oritz para Brandon Ruiz y para el bot no porque es un bot y no sabe que ni existe por lo cual un saludo para todo el mundo y si quieres un saludo como aquí siempre en el canal siguen en mi Instagram que es Pipo York y esa gente la verdad que me da mucha ilusión que me apoyen también por Pirlo Prime ya somos como 1200 subs y bueno estamos adaptándole ahí también fuerte tanto en YouTube como en Instagram y en Twitter por lo cual siguenos también por ahí y bueno muy feliz gente por ese golazo de Teo que la verdad o sea entiendo el miedo de la gente pero veo a Teo muy bien en el Milan y si es verdad que es uno de los mejores por lo cual lo van a querer todo el mundo si es que ya lo quieren y que también con Francia tiene más vetrina para mostrarse pero bueno yo creo que también está muy feliz en el Milan Maldini pues lo tiene como hijo por lo cual tenemos muchas cosas en que pensar a favor y que tampoco me parece que si el Milan le da un buen sueldo sea muy fácil su salida yo creo que hay que pagarle lo que él quiera porque a diferencia de Kessi creo que el Teo no tiene un recambio de nivel como Hakimi con el Inter quien sea que llegue en el lugar de Hakimi va a ser peor porque Hakimi es un fucking crack igual Teo en el Milan por lo cual si se te va Kessi pues tienes un montón de jugadores en esa posición para poder fichar a lo mejor está mejor espero mejor que Teo creo que no hay muchos que el Milan pueda fichar porque Robertson Guerreiro está bastante bien en sus equipos y son fichajes super caros si les quiere mucha gente nos vemos como siempre aquí en un video como siempre señores en Pipoyor en Pipoyor